¿Qué tal amigos suscriptores? Pues estamos aquí en las oficinas de Ciudad Maderas, aquí en Querétaro. Diríamos, estamos comenzando el proceso de un proyecto que vamos a hacer ahí en Corregidora. Y lo que voy a hacer con este video es tratar de seguir el caminito que si tú vas a construir aquí en Maderas, pues tienes que seguir. Ahorita me voy a ver con un ingeniero que es del comité técnico. Y lo que vamos a hacer es, quiero mostrarle un anteproyecto para ver si estoy bien, porque estamos haciendo, o sea, respetando todo lo que es el reglamento de construcciones interno, pero quiero saber si estoy bien con lo que he presentado, porque hoy es miércoles y el día viernes vamos a ver al cliente y ya quiero llevarle una propuesta ya más en firme, o sea, que por lo menos el comité técnico esté ok con lo que voy a presentar. Y con eso, pues, yo quiero sentarme con el cliente y decirle, mira, esto es lo que podemos hacer. Así que ahí estamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, mis queridos suscriptores. Estamos muy contentos porque ustedes habrán dado cuenta en uno de los videos que subimos, que habla de Ciudad Maderas Corregidora, el primer video, que si ustedes vieron, estuvimos visitando justamente el desarrollo para conocerlo un poquito. La razón fue porque hay un cliente que está interesado en que le podamos hacer un proyecto, así que antes de darle los precios y todo ese tema, quería ir a conocer el lugar. Y cuando sacamos el video, se sumó otro cliente más que justamente ya habíamos tenido contacto con él. Hace unos, yo creo, unos cinco meses, él nos había conocido a través del video de Casa Arce 98 y empezamos a platicar, pero después quedó ahí la cosa, vio el video y dice, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa. Y eso fue bueno porque aunado al otro cliente podemos hacer un proyecto, o sea, podemos beneficiarnos los tres, los dos clientes y un servidor para bajar costos con los proveedores. Así que fue muy bueno. Y en el video anterior, ustedes veían también cómo estuve en las oficinas de Ciudad Maderas, aquí en Querétaro, con el comité técnico, justamente me atendió ahí el ingeniero Porras, la verdad, excelente servicio por parte de este ingeniero. Y lo visité porque precisamente con este segundo cliente que se puso en contacto conmigo, fue el que se adelantó, así que me empecé a trabajar en el proyecto, pero antes de presentarlo al cliente o a cualquier cliente, si el proyecto se desarrolla en un clúster o en un lugar cerrado, pues tengo que hablar con comité técnico porque a veces puede pasar, me ha sucedido que presentas un proyecto, está padre, obviamente sigues ahí todo el reglamento de construcciones y bueno, la verdad es que eso ayuda mucho a poder entender qué es lo que está persiguiendo este proyecto. Ciudad Maderas, cualquier Ciudad Maderas que sea en el país, pues mira, no va a cambiar mucho, te piden losas inclinadas, un 40% de losas inclinadas, fachadas en color blanco, piedras naturales, colores también blancos, colores tierra, entonces no hay mucho que nos permita desarrollar una arquitectura diferente, pero bueno, es necesario poder estar conociendo todo este reglamento de construcciones y por esa razón estuve ahí en el comité técnico. Después, obviamente me hicieron algunas observaciones, no pasó el primer proyecto, así que hice un segundo proyecto ya teniendo las indicaciones del ingeniero Porras, se lo envié por WhatsApp, me dijo después de algún par de días, me dijo, sí, está bien, no le damos ninguna observación, así que adelante. Entonces, ahorita nos encontramos justamente con mi cliente que se llama Daniel Martínez. Dani Martínez, la verdad es un chico que, mi respeto, es 22 años y anda construyendo su primer casita. Va a hacer un proyecto pequeño, va a ser un proyecto que me interesó porque va a ser un loft. ¿Qué es un loft? Bueno, un loft no es otra cosa más que un edificio o un monoespacio, es decir, en un solo espacio, casi sin paredes, vas a tener ahí, pues, la habitación y en ese monoespacio, pues, vas a compartir también normalmente en planta baja, mientras que la habitación está en un mezanín, pues, en planta baja vas a tener el servicio o el área social. Entonces, me encantó el proyecto y lo que vamos a hacer ahorita precisamente es mostrar cómo nosotros presentamos un proyecto. Esta es la primera ocasión que le estamos presentando a Daniel, por ahí también nos acompaña su mamá, Claudia. Le vamos a presentar el proyecto, qué es lo que pensamos que le puede convenir de acuerdo a su presupuesto y vamos a llevarlos de la mano con nuestro proceso, con nuestro proceso con el cliente. Entonces, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cómo te encuentras para la presentación de tu proyecto? Ah, muy emocionado porque, la verdad, viendo el proyecto de Arce, de Ciudad Maderas, me gustó muchísimo la distribución, me gustaron muchos espacios muy iluminados, entonces, ya quiero ver qué tal va a estar el loft. Buenísimo. Entonces, vamos a, sin más, vamos a presentarles. Voy a compartir pantalla. Dame la chance ahí de compartir pantalla, Dani, en lo que Dani me apoya en compartir pantalla, les explico. Vamos a, tengo ya preparado un PDF. Lo que voy a mostrarles es su proyecto en PDF, pero también lo que hago, la verdad, me gusta, me enfoco más en la presentación, en lo que es la parte plástica, en este caso, de la fachada. Entonces, vamos a ver ahí unos, pues, sí, unos renders, pero más que otra cosa, es una maqueta, una maqueta digital. Y le vamos a dar vuelta para que pueda comprenderse mejor el proyecto. La distribución es muy sencilla y siempre apuntando, obviamente, a que, pues, se justifique todo, toda la inversión. Bueno, miren, vamos a empezar por, por hablar un poquito cuál es el proceso. Esto es el master plan de Ciudad Marasco, regidora, es todo este proyecto. Aquella vez, eh, aquella vez estuve justamente por, por esta zona. Esta es el, esta es la ubicación. Y este es el master plan, la verdad, un proyecto muy interesante, nos, nos gustó mucho. Y este es el condominio de, de Azalea. En esa ocasión, cuando grabé el video, yo me encontraba aquí, yo me pude estacionar aquí, me, me metí un poquito, pero no me animé a caminar. La verdad, andaba un poquito corto de tiempo, solamente quería conocer. Pero, eh, Azalea 21 sería este, este, este predio que ven ustedes acá. Justamente está antes de la esquina. Es un predio que mide 7, eh, metros por 16. Si mal no recuerdo, ahorita lo checamos. Y esto es lo que le dieron a Daniel de parte de Ciudad Maderas. Cuando ya le hicieron todo el, el loteo y toda la cosa, pues, este es su predio. Yo creo que en toda la ciudad de Maderas vas a recibir esto. Y acá, entonces, vemos la ubicación. Lo que a mí me interesa como arquitecto, pues, más allá de los metros cuadrados, obviamente, el frente, pero me interesa saber el norte. Me interesa saber el norte porque en función de eso es como yo voy a justificar lo que le voy a proponer en este caso a Daniel. Le voy a decir, mira, aquí me conviene tener una ventana ubicada aquí. La verdad, aquí me conviene tratar de evitar de tener ventanas, que la fachada en la media de la pasilla sea ciega porque el sol de la tarde, la verdad, no es lo mejor. Entonces, a mí me ayuda a poder entender todo esto. Y la verdad es que, pues, el cliente lo que busca es que le podamos dar el mejor rendimiento a su predio. Entonces, por eso nos contratan queridos arquitectos o si eres estudiante de arquitectura, lo que tú le tienes que proponer al cliente es un traje a la medida. Por eso está pagando. La verdad, por ejemplo, Ciudad Maderas lo que tiene es que en algunos proyectos te vende el terreno e inclusive te incluye el proyecto. Pero a veces es un proyecto como que lo vas sembrando y, pues, al final del día, pues, te ahorras a lo mejor el proyecto, pero no es una casa que a lo mejor es la que tú necesitas. Entonces, esto es lo que nos interesa a los arquitectos, más allá de los metros cuadrados. Obviamente, también nos interesa las pendientes. En este caso, las pendientes no son pronunciadas. No te diría que es un terreno plano, pero, pues, sí tiene algún tipo de pendiente, ¿no? Entonces, este es el reglamento de construcciones que tenemos acá. A ver, permítanme. Este sería nuestro reglamento de construcciones de Ciudad Maderas Corregidora. Importante, cuando yo fui ahí a comité técnico, me hicieron hincapié. Ese es el reglamento de construcciones, te basaste en el de Corregidora. Yo suponía que era igual para todos, pero creo que tiene sus ciertas diferencias. Entonces, esto es, diríamos, la Biblia que me tengo que saber para el proyecto, en este caso de Daniel. Tengo que sabérmelo a diestra y a siniestra. Me habla de las zonificaciones, me habla de las servidumbres, contexto urbano, el proyecto arquitectónico, en el punto número 7. Y así, la verdad, también la gente de Ciudad Maderas presenta un bonito reglamento de construcciones. He hecho algunos proyectos en donde, la verdad, me presentan su reglamento de construcciones y está para el perro. Así lo digo, que digo, ay, manches, o sea, podrían ponerle por lo que costó el terreno, echarle un poquito de ganas, contratar a lo mejor a un estudiante de diseño gráfico y hacerles algo bonito. Pero bueno, desde acá, quizás, la empresa que ofrece el predio te enamora, por así decirlo, ¿no? Y después de lo que hablamos, yo hablé con Daniel, como hablo con cada cliente, yo trato de decir, mira, si nos arreglamos, esta es la fase de un proyecto. Y yo lo que hago es, lo divido en seis partes, de más de taller de arquitectura, inicialmente trabaja con un proyecto conceptual, que es el que justamente le voy a presentar ahorita. Análisis de necesidades, todo ese tipo de cosas. El punto número 2, proyecto arquitectónico. El 3, proyecto ejecutivo. El paso 4, presupuesto de obra, trámites y permisos. Entonces, el 5 y finalmente, gerencia de obra. Esa es la manera en la que, además de taller de arquitectura, lo manejamos. Estuvo de acuerdo, Dani, y pues le echamos ganas. Así que, para el proyecto conceptual, lo que yo necesito es que mi cliente me responda un cuestionario, una recolección de datos. En ese cuestionario, que va a ser resaltar, mi cliente está en otra ciudad, que no es Querétaro. Y entonces, pues obviamente no nos conocemos más que virtualmente. Y para eso, pues es complicado vernos cada tanto. Si vivirá en Querétaro, pues a lo mejor es más fácil. De igual forma, se lo mandaría y después nos sentaríamos a tomar el cafecito para aclarar dudas, pero no es el caso con Dani. Así que, le mandé este cuestionario. En ese cuestionario le hago preguntas muy básicas. Son cinco hojas. Pero son las preguntas que yo voy a necesitar para poder vertir de alguna forma en el diseño. Pero cosas así, por ejemplo, en cuanto a, hablemos, por ejemplo, de dormir, de cámaras requeridas, distribución de los miembros de la familia, tipo de mobiliario, otras actividades a realizar en las recámaras. O sea, cosas que a mí me van a ayudar, ¿no? También le hago, le dejo un espacio acerca de, bueno, quieres anotar algunas observaciones que te interesaría. Y entonces, pues, él me hace, en el caso de Anel, hasta fotografías me puso. Lo cual, quiero decir, ayuda mucho. Ayuda mucho porque a la hora de estar, pues, echando líneas en el diseño, pues, te ayuda a poder entender qué es lo que quiere o requiere el cliente, ¿no? Entonces, vamos a conocer el predio. El predio lo tenemos acá. Acá les vuelvo a repetir. Acá ya diríamos, lo pasamos limpio. Ups. A ver, permítanme. Ahí está. Es que estoy moviendo aquí la barra. Sí alcanzas a ver tú, Dani, ¿no? Sí, perfecto. Tú sí ves la pantalla. Ok. Bueno, acá tenemos el predio. Acá está la rosa de los vientos, o el norte. Y esto me interesa, Dani, porque, mira, lo que quiero presentarte, mira, este es tu predio, tienes 7 metros de frente, 16, eso obviamente ya lo sabes. Pero quizás una de las cosas que los clientes no saben es su orientación solar. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque, mira, si el norte está hacia allá, significa que el sol nace del este, en este lado donde está el cursor, y se va a esconder entonces en el oeste, o en el poniente, ¿no? En el poniente y se esconde aquí en el oriente. Entonces, esto significa que mi mejor orientación, de acuerdo al predio que yo tengo, es en mi fachada. Esta es mi fachada, los 7 metros. Entonces, el proyecto, Dani, responde a que no me gusta mucho, tú viste en el proyecto de Arce 98, no, me cerré totalmente hacia afuera, pero por una razón, porque al final del día la fachada principal da hacia el oeste. ¿Por qué me preocupa el oeste? Porque ahí es donde se esconde el sol, el sol de la tarde, uno es más dañino, es muy molesto, las recámaras se calentan mucho más, entonces por esa razón me cerré la fachada principal hacia donde se esconde el sol, porque no quería el sol de la tarde. Pero si te das cuenta, si tuviste los videos, en Arce 98 dejamos un ventanal doble altura, casi doble altura, en realidad es altura y media, la dejamos, un ventanal enorme que hasta el día de hoy no tiene cortinas, y no las tiene porque esa ventana está orientada hacia el norte, entonces jamás el sol me va a llegar de frente, por eso nos animamos a hacer este proyecto de esa manera. En el caso tuyo, la mejor fachada que tenemos en cuanto a orientación va a ser la fachada principal, por esa razón ahí te vas a dar cuenta que en tu proyecto, pues sí dejé un ventanal hacia el frente, pero tu recámara, diríamos tu área de dormir, la dejé, diríamos, hacia atrás. Entonces, ¿tienes hasta acá alguna duda, Mirani? No, todo perfecto. Bueno, bueno, vamos a pasar aquí al primer, en el nombre sea del señor, a ver cómo nos va, ¿ok? A ver, ya. Mira, a ver si se entiende. Este es el general, Dani, esta es planta baja, planta a primer nivel y azotea, ¿ok? Y esto sería una fachada. La fachada no me esmeré tanto aquí en el AutoCAD o en este proyecto, porque me esmeré más tiempo en hacerlo en 3D. Entonces, le vamos a dar movimiento para que se entienda mejor, siempre se entiende mejor así. Entonces, esta es una, una, un loft de 100 metros cuadrados. Te voy a presentar otro que es el mismo distribución, pero le reduje 10 metros cuadrados, se va a 90 metros cuadrados, porque también no queremos, pues, muchos metros cuadrados, porque, pues, también es plata, ¿no? Entonces, ya 10 metros cuadrados, pues, es una, es una buena ananita que te ahorras. Mira, vamos a hacerle un zoom aquí y comenzaríamos entonces por la planta baja, a ver si se entiende. Acá se cortó un poquito por la barra. Pero mira, lo que te estoy proponiendo sería una distribución bien sencilla, una estructura muy sencilla y también un muro de instalaciones. O sea, estoy buscando aquí la economía, que es lo que hablamos, ya ves. Entonces, tu acceso principal sería por acá, ¿ok? Tú entras por acá y tienes un pequeño vestíbulo. Hablamos de una bodega para tus bicicletas. En el primer proyecto que yo hice que tú no conociste y te le presenté al comité técnico, había hecho otra distribución, pero la bodega la había dejado hacia el frente con unas, con una celosía muy padre, pero me dijo, no, no puedes dejar nada hacia el frente, aún con celosía. Entonces, pues, me mató eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, mira, tú entras, está aquí una bodega. La bodega te la dejé abierta por dentro con una puerta tipo granero, este tipo granja, y esa bodega tiene ventilación. Haz de cuenta, no tiene ventana, simplemente tiene una rendija. ¿Por qué razón? Por la razón de que por ahí vamos a ventilar el baño, el baño de visitas. Entonces, todo este muro, Dani, este muro es muro de servicios. Es decir, no es lo mismo si yo tengo la cocina aquí, por así decirlo, y el baño acá, o sea, la cantidad, o sea, tengo que mover un triperío de mangueras y todo eso para poder, pues, hacer todo eso. Entonces, lo que yo hice más fácil fue, dije, bueno, acá dejo el baño y todo este muro va a ser de instalaciones. Entonces, tú entras, vas a bajar hacia el comedor, aquí te puse el comedor, pero en realidad es sala, ¿no? Pero bueno, bajas dos niveles, llegas a una, a tu estancia, que conecta o es abierto al comedor, el comedor, la cocina, y tú querías algo de patio atrás, ¿no? Entonces, te dejé esta, esta, esta área verde con un ventanal de piso a techo. Si a mí me preguntas, obviamente te dejaría aquí una isla y todo este tramo dejar un vidrio, así, cañón. Ahora, el problema es que, pues, también estamos pensando en costos, Dani. O sea, yo te puedo poner una viga IPR de aquí a acá y lo solucionamos, o sea, pero vas a ir a una plata, se puede hacer, podemos ir viendo. Y en lugar de ponerte una barra acá, te pongo una isla. Entonces, eso no suena loco y puede ser muy padre, ¿no? Pero acuérdate, el sol de la tarde muere por acá. Entonces, el sol de la tarde te va a entrar por toda esta zona. Cocina y comedor. Lo dejé en esta zona porque dije, bueno, pues, comedor, pues, vas a comer al mediodía, a la una de la tarde, tienes el sol arriba. Vas a cenar ocho de la noche, el sol ya cayó. Entonces, vamos a pensar de cuatro a siete, cuatro a, vamos a pensar, de cuatro a siete, pues, tienes el sol ahí, pero no es un lugar que tú estés usando. Por eso lo pensé de este lado. si ese fuera el caso, igual ponemos aquí un pergoladito, ¿no? En el otro proyecto, 90 metros cuadrados, Dani, en este caso es el de 100. Aquí yo estoy dejando tres metros y medio de ancho. Es un buen espacio, pero, pero, este, le bajé a tres metros en el otro proyecto para ahorrarnos un poquito de lana, pero también tienes 50 centímetros más de jardín. O sea, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú llegaste por acá o bien, tú llegas derecho directamente aquí a la cocina. Acá te dejo esta ventana que es de piso a techo, un poquito como para que desde que entra, remata con un hermoso árbol acá. no sabes qué es cocina acá porque tienes aquí la barra. Entonces, tú desde que abres te das cuenta que hay un remate visual, ¿no? Que topa con la pared. Obviamente, aquí te recibió un muro grueso que ahorita lo vamos a ver. O sea, el muro grueso va a dividir el área social de tu entrada principal. ¿Me entiendes? La estructura es muy sencilla, Dani. O sea, acá tienes un eje, acá tienes otro, acá tienes otro. O sea, muy sencillo porque lo que buscamos también es, pues, bajarle la lana, ¿no? ¿Cómo funciona en la planta primer nivel? Tú subes, acá tienes doble altura, tu recámara principal, desde acá puedes ver, porque es doble altura, puedes ver lo que sucede abajo, ¿no? Acá tienes un escritorio grande, un escritorio grande, largo, acá tienes una pequeña salita, por acá, ya que subiste, este es tu, me habías pedido también un vestidor grande, tu vestidor, y otra vez, acá tus servicios, ¿no? Acá los servicios, grandes, amplios, y por acá, Dani, tú subes a lo que sería el Roof Garden, una de las cosas que me habías pedido es un área para ejercitarte, entonces dije, bueno, puede ser que, si quieres más, o sea, acá va a estar muy apretado tu equipo de gimnasio, pero podríamos poner alguna acá, pero si no, bueno, ni modo, ¿no? Ahora mira, la verdad es que esta recámara principal la orienté hacia acá, hizo otros cambios que la recámara principal cabecera estuviera aquí, y acá tu, pues tu televisión, y, o sea, podemos hacer unos cambios, o sea, eso es como una propuesta, creo que es una propuesta cómoda, subes las escaleras, vas subiendo las escaleras, y entonces llegas, Dani, a lo que sería el Roof Garden, es decir, estás arriba de tu, de tu, habitación, tienes unas pérgolas, y acá tienes tu gimnasio, ¿no? Entonces aprovechamos, entonces es como que te das cuenta, esta es tu área, o sea, planta a primer nivel, aquí el Roof Garden es para que tú hagas, ahí tu gimnasio, bajas, te bañas, y bajas al área social, ¿no? Y acá están, te reciben las escaleras, o sea, las escaleras tendrán que ser voladas, una de las cosas, queridos amigos, es que el buen Dani le hace, le hace a la herrería, entonces un desafío va a ser que hagas las escaleras, todo bien, en high-tech, entonces subes, y una de las cosas que me olvidé decirte, Dani, es que abajo de las escaleras, por el lado de la cocina, vamos a poner despensa, que va a ser necesario, ¿no? Entonces, vamos bajando de nivel, o sea, te digo, acá llegas al vestíbulo, o subes hacia la recámara, o bajas los niveles al baño, medio baño, perdón, otros dos niveles a la cocina, es decir, cocina, comedor, estamos más abajo, ¿por qué razón? Porque así podemos ganar más espacio para, o sea, arriba de la cocina, y del comedor estaría tu, tu tapanco, tu, tu mezanín, donde, pues, ahí estarías, estaría ubicada tu, tu, pues, la habitación, ¿no? Por esa razón, ni tengo más espacio abajo. De otra forma, yo tendría que meter más escalones, ¿me explico? Entonces, estoy tratando de jugar con un poco, con esas alturas, ¿no? Y luego, pues, te digo, aquí está, aquí está esto, ¿no? Este es el de 90 metros cuadrados, lo mismo, nada más te digo, aquí hice más corto, el comedor cocina más, más chico, tres metros, y te dejé más espacio. Ahora, mira, vamos a tratar de ver, porque ya nos quedan cinco minutos aquí en el este, y después se cortará, pero para que acabemos este capítulo con nuestros amigos, mira, este sería, esto sería el volumen, Dani, ¿si lo alcanzas a ver? Déjalo. Mira, este sería el volumen. Acá, obviamente, el muro grueso que te decía, que te recibe, acá tenemos, como acá en la cárcel 98, tenemos el IPR, que descansa arriba de este muro grueso, es un muro imponente, acá te dejé este ventanal, pero acá tengo esta, o sea, quizás también estoy usando un poco de, de vegetación, como una especie de cortina, acá tienes el sol en la mañana nada más, solamente en la mañana, porque es el mejor sol, que te llega incluso hasta tu, hasta tu, tu fuera de recámara, ¿no? Pero pues también se ilumina por acá atrás, o sea, acá la, la fachada de afuera, te la dejé muy sencilla, o sea, mientras, o sea, podemos botar un poquito más, pero siempre estoy pensando en el tema de costo, ¿no? Eso es lo que estoy pensando, entonces, acá tienes ventanas que no me interesan que te den, porque es el sol de la tarde, pero bueno, necesitas, también ahí, ¿no? Y acá está tu roof garden, y ahí tienes un buen área para, para hacer ejercicio, ¿no? Si lo, si lo vemos un poquito mejor, pues mira, esto sería ya con, con sombra, ¿no? Esto sería, eh, el proyecto, este es otro programa que uso para, como de sombras y toda la cosa, ¿no? Entonces, ese sería como, como el proyecto, ¿no? Aquí. Y acá una puerta metálica, o sea, yo estoy tratando de usarte para que te salgan más, los costos sean más baratos, ¿no? Acá una gran puerta, acá tienes IPR, acá también tienes IPR, que, que marca tu puerta principal, aquí una ventana fija, que entra bastante luz, tampoco es que la gente va a andar ahí chismeando, digo, tu recámara está al fondo, ¿no? O sea, por eso me animé a hacer un ventanal hacia el frente, ¿no? ¿Cómo ves, Dani? Me encantó, sí, me gustó mucho, por ejemplo, el área de la bodega, me pareció muy correcta con la puerta, así corrediza, también, no esperaba que hiciéramos un roof, pero sí me gusta mucho, porque así los aparatos los puedo poner arriba, y tengo el jardín completo para, ahora sí que para lo que yo quiera, ¿no? Sí, ahora sí que, sí, la idea es, o sea, podemos, si no, o sea, el techo no lo vamos a librar, o sea, tenemos que tener tu techo de tu recámara, eso es obviamente, ¿no? Pero, pero ahora sí que la idea es, pues, usarlo, y, no, por eso te decía, a lo mejor, el proyecto Dani, hay que reducirlo de 100 metros a 90 metros parados, pensando en los costos, ¿no? Siempre pensando en los costos, o sea, o así que, eso, son 93 metros, tres metros, este, a ver, deja, permíteme nada más, mira, o sea, el comedor sí son tres metros, pero ojo que aquí tienes, o sea, tienes que estar abierta, porque es la sala, la cocina es la que de alguna forma va a estar apretadita, pero es una cocina que está bien, o sea, no, tampoco es que vas a, de acuerdo al cuestionario, tampoco es que es el centro de todo, entonces, ahí son 10 metros cuadrados menos, cuando yo bajo de 350 a 3 metros, gano más jardín, por una parte, y reduzco costos, o sea, estamos hablando que le bajo 10 metros cuadrados, pensemos que está el metro cuadrado a 9500, son 95 mil pesos que nos ahorramos, o que invertimos en el roof garden arriba, o sea, esto es de alguna forma lo que tu terreno podemos exprimirlo, ¿me explico? Traté de hacer un proyecto en donde el jardín pudiera ser lateral, o sea, ah, pues sería padre que entres y tienes tu jardín lateral, pero la verdad es que por las restricciones tengo que dejar 2 metros libres al fondo, tengo que dejar 6 metros de estacionamiento al frente, entonces ya se complica bastante el predio, ¿no? pero vuelvo a repetir, Dani, la verdad es que te muestro el autocad, ya nos queda un minuto 55, si se corta amigos, pues sepan disculpar, no fue mala onda nuestra, es que no tenemos este, es un pagado, entonces, chido, mira, este es el de, y ojo, aquí te cabe otro auto, aquí te cabe otro, otro autito, pero yo pensé, dije, bueno, este es el acceso, sí, la verdad me gustó la bodega, te digo, aquí es abierto, Dani, o sea, para que se ventile, y tu baño como que se, pues obviamente se ventila hacia la bodega, ¿no? y me gustó que el baño, pues está escondido, siempre trato de ubicar los baños, un poquito lejos del área social, o sea, yo puedo ir al baño tranquilo, sin que abro la puerta y está la sala, entonces la verdad quise dejarlo muy, muy hacia ahí, y aprovechar esto, ¿no? Lo mismo hice aquí en el 98, le dejé justo a la entrada de la puerta, pero aún abres la puerta, y ni ves que está la puerta del baño, y tú vas al baño, y te ausentas del área social, entonces, a mí si me preguntas, muy, muy acogedor, Dani, tienes el, y también los muebles, me habías dicho en tu cuestionario, que pues vas a, vas a, comprarías todos sus muebles chiquitos, ahora te vas a Ikea, ahí en Ciudad de México, y hay muebles padrísimos, y muebles chiquitos, amigos, se va a cortar esto, se va a cortar este, este zoom en menos de 20 segundos, pero vamos a ver el otro capítulo, esperamos que, que ya se haya entendido todo, si tienes alguna duda, déjala en la cajita de comentarios, y bueno, esperamos poder, darle sentimiento a este, que le hemos puesto por nombre, los 21, así que muchas gracias, Adiós.